En la tarde de ayer mantuvimos una reunión importante, fue una reunión virtual donde participó el Secretario de Desenvolvimiento de Río Grande del Sur, Claudio Gastal participó, un personal técnico de la Secretaría de Desenvolvimiento, perdón el Secretario de Planellamento, Claudio Gastal, participó gente de la Secretaría de Desenvolvimiento de Río Grande del Sur, participó el diputado estadual Federico Antunes y el diputado Marmio Osario, entre un grupo de otras personas que participamos allí esta primera reunión, fue la primera reunión de acercamiento justamente para empezar a desarrollar estrategias conjuntas para todo lo que es la franja de frontera, en nuestro caso, en el caso de Uruguay es la franja de frontera que tiene que ver con el noreste uruguayo y el sureste, el sur oeste de Río Grande del Sur, que es la zona que de alguna manera se ha desarrollado poco y todavía más pobre entre Río Grande del Sur y el Uruguay allí se estuvieron hablando sobre principalmente las medidas de infraestructura que tienen que ver con potenciar los territorios y que tienen que ver con potenciar desarrollar el potencial logístico que puede llegar a tener la región en esta conversación que tiene que hacer el puerto de Río Grande, que es un puerto de aguas profundas y el puerto de Montevideo y toda la red de conexión ferroviaria que existe entre el sur de Río Grande del Sur, concretamente Casequí y el puerto de Montevideo a través de la red ferroviaria toda esa infraestructura logística tiene que ir acompañada, toda esa mejora logística tiene que ir acompañada con acuerdos que faciliten los trámites aboneros y que faciliten la movilización de mercaderías y personas entre los dos países se hablaron sobre muchas cosas importantes, participó también de la reunión y esto es importante comentarlo, el director de descentralización del OPP, Guzmán Ifrán y allí el director, el secretario de planeamiento justamente lo que planteó es poder intercambiar con Uruguay toda la experiencia que tiene en gobierno electrónico se estuvo hablando de la estrategia que está manejando Uruguay y donde Rivera es uno de los departamentos y de las ciudades que participan en la Comisión de Ciudades Inteligentes que forma parte con AGESIC del desarrollo de Ciudades Inteligentes y bueno estuvimos intercambiando cómo podíamos trabajar en este tema estuvo sobre la mesa el parque tecnológico obviamente que es algo que hay que trabajar fuerte en conjunto y se conversó y se marcó una línea importante de trabajo en lo que es educación terciaria y la relación entre las universidades del lado uruguayo con las universidades del lado brasileño creo que deben fortalecerse y debe fortalecerse la facilidad de reconocimiento de títulos de las dos lados de las universidades de los dos lados en los dos países